Por acá no estamos ahí alientados a la hora que la de distinto y que esto es El problema es que la de distinto y la de distinto y la de distinto y la de distinto y la de distinto Veo si nos diré de los picos ruidos, ¿vale? Bueno, yo soy Luis, por alguno que me lo hacen Y mi hijo se llama El San Juan, ¿vale? Consiste en lo siguiente Vamos a ir en la casa de seis equipos Y cada uno se va a colocar detrás de una diferente fila de agua, ¿vale? El objetivo es el siguiente Va a salir uno de cada equipo, ¿vale? Se va a ir a competir contra otro tipo que va a estar juntos en frente o en fin La primera vez que va a ser saltar con los pies juntos, ¿vale? Entonces tenemos que ir saltando de año en año Y el objetivo es llegar al final de los anos antes de los otros tipos, ¿vale? Pero ahora aquí, cuando nos encontremos con el otro El otro componente del otro equipo Por ejemplo, le he caído aquí Pues tenemos que solterarlo, ¿vale? Al pie y al pie lo dijeron El que gane, sigue avanzando Y el que viene, se vuelve al final de su fila, ¿vale? Esto es un Juan, va a impedir ¿Saltando hasta la hora segura? No, seguro que fuera No, seguro que fuera Total, ¿esto cómo va a ser? El equipo que consigue llegar al final de la fila de los anos Pues tendrá un punto Vamos a competir durante la norma de dos minutos y medio con nuestra primera equipo Esto va a ser como de ella, ¿vale? La primera va a ser saludo Fila uno, fila dos y fila tres Para nada, es que cuando ocurran tres minutos Se encuentren más fila uno Es sencillo, ¿vale? O sea, con los dos minutos y medio vamos a parar Y el equipo que va a punto lleve a otra desfila Y el que menos lleve, a atrás Eso quiere decir que el equipo que empieza allí En la ventaja, ¿no? Porque ya está luego No, 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 inmediatamente El momento que ha perdido puede ser el siguiente, ¿vale? Porque si no, ha llegado al final de la fila un momento No ha quedado claro En caso de empate a punto, ¿vale? Porque cada vez que llegue al final un punto En caso de empate a punto En caso de empate a punto El equipo que su padre esté Para avanzar la fila de gano Se ha ganado Y en caso de empate Si puede haber un empate Para el saltado que no lo puedo decir en algún momento Y ya está, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Vamos a dividir uno en cada grupo, ¿vale? Que ha dividido en seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, seis, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Regalamos un millón, pero uno o seis, en la fila uno, ¿está bien? Una cada treinta. Vamos a ver la marfía ahora. Se ve en HD. Se ve full HD total. 4K. No, 4K no. Se ve en el palo, ¿vale? La que está ahí fuera. ¿Ha quedado claro? En cuando pierde uno, se sale y sale. Sí, sí, sí. Otra cosa. En cuando uno está agachando. En cuando uno va a ganar. Llega hacia la barra, a la cara que se ve. ¿Vale? Esto continúa. Lo que se pone en la parada. 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 Si Alberto me gana aquí, aquí es que el chica avanzando. Y sale profeta. Tiene que llegar a finales. Claro, claro, claro. Eso se trata, ¿vale? Ese es el objetivo. Bueno, fijaos la parte. ¡Para dos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los equipos maravales avanzan hacia acá. ¡Vamos, Rafa! ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosilla, pero rápida. La invitación es que estoy teniendo mucha competitividad, intentad no caer el mismo aro que está el otro, intentad que el aro es un aro limpio y el otro, porque no te hayan ido a ver el mismo, no os vais a matar. Vamos a meter una pequeña variante, ahora, empiezas a saltar solo con un pin, no con los dos, solo con la derecha. ¿Preparado? ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡En el rayo esto! ¡Gracias! 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 Una cosa. Vamos a seguir haciendo el dejo. Por eso, el dejo. Solo ponedos a esta boca. Pero una canción más. Los que estáis fuera, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡